Yo quería empezar hoy, como os he dicho al comienzo de la introducción del programa, quería comenzar pidiéndoos ayuda a todos, a todos los que estáis ahora en el directo, a todos los que vais a ver este extracto después en vídeo y os voy a pedir por favor que lo compartáis, que lo compartáis por todas vuestras redes sociales utilizando un hashtag, un hashtag que va a ser ¿Dónde está Angelines Zurera? ¿Dónde está Angelines Zurera? Todo junto, hashtag ¿Dónde está Angelines Zurera? Lo digo porque, como os he dicho anteriormente, os pido ayuda a todos porque sé que desde aquí podemos llegar a muchísima gente, utilizando el hashtag también podemos llegar a muchísima gente ¿Dónde está Angelines Zurera? Zurera con Zeta ¿Eh? Porque, como os he dicho anteriormente, lleva 16 años desaparecida, 16 años desaparecida. La policía ya tiene solamente un foco de investigación, que fue asesinada, pero no encuentran el cuerpo. Hubieron muchos indicios, hay muchos indicios. El principal sospechoso es su ex marido y no ha estado en prisión, no está en prisión, porque no tienen el cuerpo de la víctima para poder analizarlo y para poder saber qué fue lo que realmente ocurrió. Os he dicho anteriormente, y ahora ya os lo vuelvo a repetir, os pido mucha ayuda en intentar dar toda la máxima información. Más que nada, lo que quiero es que llegue al máximo de gente, porque si tú tienes algún tipo de información, me puedes enviar un email, ya sea a dareolrewin.com como a contacto arroba dareolrewin.com. O me puedes enviar también, aquí abajo lo tienes, una nota de audio en el WhatsApp o un mensaje al WhatsApp al 643-883-203, 643-883-203. Con toda esa información que puedas llegar a tener de qué fue lo que pasó o de dónde creas que puede llegar a estar Angeline Sturera. Toda esta información yo se la pasaré directamente a la familia para que puedan ponerse en contacto con vosotros o incluso la policía puede ponerse en contacto con vosotros para poder investigar más a fondo el caso. Angeline Sturera a mí no me toca nada directamente, no es familiar mío directamente, pero sí que es la prima de la mujer de mi primo, con lo que viene a ser la prima de mi prima. Y después de tantos años, de tantos años que ha habido una investigación, no digamos que ha sido deficiente, pero sí que se han saltado muchas cosas, se han pasado muchas cosas por alto. Ahora me piden que por favor, teniendo un altavoz como el que tenemos en Dareol Rewin, podamos echar una mano, podamos echar una mano y podamos intentar ayudar en resolver este caso. Al menos que no quede en el olvido, que la policía no lo cierre y nunca se sepa dónde está Angeline Sturera. Que la familia no pueda llegar a descansar, que la familia no pueda llegar a descansar y a estar tranquilos si no saben qué fue lo que pasó y dónde está Angeline Sturera. Os he dicho antes, si eres de Córdoba, si eres de algunos de los municipios, porque ella era de Aguilar de la Frontera, un municipio pequeñito de Córdoba. Si eres de Córdoba, de Aguilar de la Frontera o de algunos de los municipios conlindantes, como puede ser Moriles, Montilla, La Rambla, Monturque, pues te pediríamos que si tienes algo de información, por favor, te pongas en contacto aquí con nosotros y puedas darnos toda la información posible. La semana que viene vamos a entrar más en profundidad, vamos a recordar qué fue todo lo que pasó, vamos a intentar extraer toda la información que hay, ponerla encima de la mesa para que vosotros también la tengáis y así podáis ayudar en todo este caso y en todo este proceso. La semana que viene también estará aquí con nosotros el hermano de Angelines, estará Antonio Zurera, estará aquí con nosotros también en directo, nos estará contando qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué durante tanto tiempo se paró la investigación, se detuvo esa investigación, porque no siguieron estirando de lo que casi todo el mundo sospechaba, que el marido de Angelines Zurera acabó con la vida de ella, presuntamente, presuntamente. Pero es lo que todo el mundo y todos los indicios, hacia donde todos los indicios van. Se sabe que el marido de Angelines maltrataba a Angelines y ese sería el motivo principal, aparte de varias pruebas más que os iremos trayendo la semana que viene, ese sería el motivo principal del que se sospecha, por el que se sospecha que el marido acabó con la vida de Angelines. Pero, ya os vuelvo a repetir, 16 años después, todavía no se sabe el paradero de Angelines. ¿Se cuenta como desaparecida? Sí, cierto, porque hasta que no encuentren el cuerpo, sigue estando desaparecida. Y para abarcar un poquito más de información, os voy a poner el siguiente vídeo del Canal Sur, del pasado mes de agosto, para que entendáis un poquito más qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. La Guardia Civil continúa 16 años después investigando la desaparición en Córdoba de Marí Ángeles Zurera. Un equipo de Canal Sur ha estado con el hermano y portavoz de la familia. Confía plenamente en la investigación y en los nuevos indicios, siempre bajo una única línea de investigación. Ángeles Zurera desapareció en 2008. Su exmarido, Manuel Reina, ha sido señalado en varias ocasiones en la investigación, pero hasta la fecha no se ha encontrado suficiente evidencia para imputarlo formalmente. Nadie de nuestra familia pidió la imputación del exmarido de mi hermana en el caso de la desaparición de mi hermana. Quien lo ha hecho ha sido la justicia y lo ha hecho sin prueba. Es decir, por la gran cantidad de indicios que hay, que apuntan solamente a él. De hecho, solamente hay una vía de investigación que hacer, eso es evidente. A pesar del archivo judicial, la investigación policial continúa abierta 16 años después. Ahora hay un indicio que tiene el fruto de esa investigación, que la pongo en valor, ¿no? 16 años después de la desaparición de una persona, la policía judicial sigue investigando y sigue trabajando, como siempre hemos dicho. Los trabajos se centran ahora en unos terrenos junto a la localidad de Monturque. Unos trabajos siempre centrados en la búsqueda del cuerpo sin vida de María Ángeles. Hipótesis que la familia tiene muy clara. Ahí lo tenéis. Ahora mismo se está centrando, bueno, ahora mismo ya parece que estuvieron mirando allí y no han encontrado nada, pero todos los indicios apuntan al marido Manuel Reina, al marido de Ángeles Zurera. Con esto os quiero decir que la investigación sigue viva. Con toda la ayuda que podamos aportar, pues ya podéis imaginar que será buenísima para intentar resolver el caso. Lo que os decía, podéis enviar, si tenéis algún tipo de información, podéis enviar esa información a mi número de WhatsApp, al 643-883-203. 643-883-203. Ya sea una nota de audio, sea escrito, lo que queráis. Podéis hacerlo ahí o me podéis enviar un email a dareolrewin.com o contacto.dareolrewin.com. ¿Vale? Cualquiera de estas tres vías de contacto estarán abiertas para poder recibir toda la información que vosotros creáis que puede ser de utilidad. ¿Vale? La familia lo agradece muchísimo de que le podamos ayudar y, sobre todo, que puedan llegar a descansar en algún momento. Que se pueda localizar donde se encuentra Angelines y que ellos puedan llegar a descansar, saber que fue lo que ocurrió, y meter en tres rejas al asesino, al causante de la desaparición de su hermana, de su prima, de su tía, de... Ya os podéis imaginar que está toda, toda, toda la familia pendiente de que esto se pueda llegar a resolver. Dicho esto, os vuelvo a repetir, espero y deseo que compartáis este vídeo por todas vuestras redes sociales, que utilicemos el hashtag donde está Angelines Zurera, que utilicemos ese hashtag para poder intentar localizarla lo antes posible. Ya sea porque enviéis el vídeo por WhatsApp a familiares, amigos, a gente que conozcáis, que vivan en la zona, para ver si se puede llegar a mover algo más y podamos intentar solucionarlo. Ya sea también que lo hagáis por Twitter, por Facebook, por TikTok, por donde queráis y donde creáis que puede ser conveniente para poder ayudar a la familia a localizar a Angelines. Y ya os digo, no es que mi prima se haya puesto conmigo en contacto, sino yo sabiendo de este caso, le he dicho, oye, ¿queréis que os eche una mano? ¿queréis que intentemos? Y han dicho, sí, por favor, que esto no se puede callar, esto no se puede parar, y por favor que sigan investigando. Contra más ruido hagamos, más investigarán. Y así vamos a hacer, o al menos es lo que me he propuesto. La semana que viene vamos a centrarnos mucho, mucho, mucho en Angelines Zurera. Os iré trayendo el lunes, martes, todo, absolutamente todo lo que hay, toda la información que hay. Tendremos al hermano, como os decía Antonio Zurera, aquí con nosotros en directo, contándonos también cómo está, cómo lo vivió, cómo lo vive, y por qué se apunta hacia una persona y esa persona no está en prisión, o no se la ha investigado más. Todo eso lo sabremos la próxima semana aquí, porque os traeré toda la información. A partir del lunes tendremos una semana completa de Angelines Zurera. ¿Dónde está Angelines Zurera? Ahí lo dejo, ¿vale? Ya sabéis. Y si queréis aquí también en el vídeo, podéis dejar abajo comentarios, me decís lo que pensáis, y me decís sobre todo también si tenéis alguna ayuda o alguien que conozca, o que pueda llegar a tener información al respecto. ¡Suscríbete al canal!